¿Por qué? ¿Por qué? ¿Así le pidieron a usted 600 dólares? Sí, porque de hecho, un compañero que fue conmigo, él no le pidieron eso, porque él era muy buen actor. Entonces... ¿Y usted no o qué? Yo también, pero pues a lo mejor me tenía coraje la señora, no sé. Yo también soy buena actriz. A ver, llore. Ay, pero es que se me va a caer el poquito maquillaje que me... Dile que llore. No, 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 qué pena. Ahorita ya soy más actor, pero... ¡Que llore! ¡Que llore la actriz! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡No es actora, es actriz! De hecho, yo así le decía a mis papás cuando estaba chiquita, le decía, yo quiero ser actora. O sea, yo desde antes de saber que se decía actriz, yo ya les decía a mis papás que... No, pero no le quite el puesto a Leida o a Nathalie. Ah, no, no, mis respetos para ellas son las mejores actrices de este programa. ¡Oh, qué sí! Cuénteme, cuénteme qué pasó después de ese casting. Pues, mis papás me dijeron, mi hijita, sí te lo voy a pagar, pero vas a ver que no va a ser el único que nos van a pedir. Van a seguir pidiendo más dinero para más cursos y más cursos. Y pues, yo siento que está bien, es una inversión, o sea, es una inversión para... Pero eso es mentira. Y sí le iban a sacar dinero y luego otra vez dinero y más cursos. Y nada de Disney. Nada de Disney. Yo estaba bien ilusionada, pero bueno, ya les dije, no, papi, pues, ni modo. Entonces, un día... Yo sabía en mi corazón que yo un día lo iba a lograr. ¿Qué hizo después? Por cierto, allá desde McAllen yo veía el programa de usted en las noches del fútbol. Mis papás y yo lo veíamos. ¡Bravo! 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 Mire, de Disney le traje a... Elsa. Frozen. Elsa. ¡Ay, qué guapa! ¿Qué es eso? Muy guapa. Cuando usted no logra el sueño, ¿qué hace para tratar de compensar el deseo de ser famosa? Pues... Yo, de hecho, ya me iba a venir. Y había un casting para las meseritas cuando se fue Gaby. ¡Ah, caray! ¿Usted iba a llegar acá? ¡Bártelo! Sí. Yo quería ir, Pero resulta... Dije, yo me sentí tan extraña. Dije, me voy a ir a hacer una prueba de embarazo. Si no estoy embarazada... ¿Qué tiene que ver la prueba de embarazo? ¿Qué tiene que ver la prueba de embarazo? Es que... Yo sentía que mis hormonas estaban raras. O sea, yo no sabía qué hacer con mi vida ya. Y cuando me hice la prueba salí positivo. Pero si no hubiese salido positivo, yo hubiese ido a hacer la meserita color rojo. Tenía 21 años. Ah, entonces, ¿usted tiene un hijo o hija? Un hijito bien hermoso, mi bebé. Lo amo mucho. ¡No sabíamos! ¡Entonces, Roberta es mamá! ¡Roberta Montana! ¿Y qué edad tiene entonces su bebé? Mi pequeño Aquiles tiene 12 años. ¡Se llama Aquiles! Le mando un besito y a mi mamá y a todas, mi familia, mi abuelita y a mis tías y a todos. Y a mi papá. Entonces...